¿En qué están palomas? ¿Qué tal? Pues en el video anterior me dijeron que no se apreciaba mucho como yo editaba como le daba la edición a los videos entonces decidí hacer un video un poquito más explicativo pues para que entiendan y vean como es que yo edito mis videos ya tienen un timelapse entonces ahora voy a proceder a explicarles poco a poco como lo edito este video es de una clan war de mini wars que jugué exactamente ayer y pues tenemos acá 3 canciones tenemos 7 clips y la intro en base a esto voy a hacer todo el video entonces vayamos de una vez al grano lo primero es lo primero ponemos la intro, arrastramos el primer clip le damos clic derecho en propiedades mantener relación de aspecto lo quitamos y le damos a deshabilitar remuestro yo no, personalmente no subo los videos con las voces puesto que también tengo un micro malo así que trataré de solucionar este tema pronto le damos a la tecla U y separamos el audio del clip y le damos a delete, delete, eliminar o como se diga de nuevo al audio de acá, a la letra U y eliminar arrastramos la primera canción que voy a, voy a coger una al azar y ya está voy a ir marcando donde está este, el, la parte donde ataco, cortarla para poder hacer, para poder hacer ya este, la parte del drop de la canción y que todo se vea genial y todo perfecto vamos a ir avanzando con los fotogramas con las flechitas y digamos que a partir de acá va a terminar el drop yo siempre le trato de hacer el drop y sincronizarlo con la canción la verdad es que en esta canción no sé dónde está el drop así que voy a tocar escucharla y venimos cuando ya tenga todo bien armadito bueno, ya está esta parte del clip hecha solamente es un simple recorte aquí está el drop de la canción le pongo una M para marcarlo aquí es donde se apaga la última parte donde tal vez le ponga un like por ahí parpadeando o qué sé yo y esta primera parte también es importante yo siempre hago esto te vas hasta la esquina del clip o del audio y lo jalas hasta un cierto punto pero no me gusta este estilo de que suba el volumen a mí me gusta más darle clic derecho y darle este de aquí lo mismo con este clip y así todas las veces que quiera hacer un desvanecimiento y bacán, hacer así y en este caso acá termina la canción y se apaga esto no va a ser todo obviamente solamente estoy poniendo los clips acomodándolos, viendo si sobra algo, falta algo y después ya vamos con los filtros y los efectos bueno, voy a hacer esto con casi todos los clips y nos vemos cuando ya esté por ponerle filtros o efectos o algún detalle extra que sea importante bueno, siguiente cosa que tengo que añadir ¿cómo conecto yo los clips? pues mira, acá terminó un clip y acá, a ver si escuchan la canción hay un cierto espacio que se da, creo que no me escucharon lo que dije ahorita entonces este, yo este cierto espacio lo utilizo para poder unir estas estas dos, solamente arrastro una vez que lo tengo aquí juntito, sigo arrastrando, sigo arrastrando y lo dejo ahí por ejemplo y este, se hace como un desvanecimiento de un clip con otro clip y ya está, no hay más, no hay más que hacer otra cosa que podríamos hacer también este, darle a este de acá, por ejemplo y bueno, aquí estoy campeando terminé el clip y acá es el que está atacando, no creo que es Fuzo entonces este, acá ya por ejemplo ya lo mataron y marco aquí por ejemplo para hacer algo parecido este, por ejemplo desde aquí no, yo creo que es muy repetitivo aquí lo cortamos simplemente y seleccionamos el clip de acá es un clip pequeñito pero bueno ya tenemos la que está canción ahora falta esta de acá vamos a ver cuándo puede conectar mira, esta canción se demora un poquito en empezar a ver ah no, está como para mmmm ¿qué hacemos con esto de acá? podríamos recortar un poquito más podríamos recortarlo esto un poquito más para que entre todo el clip de acá bueno, ahí veo como lo arreglo y ahí les cuento como me fue bueno, ya terminé de hacer todos los cortes y tal vez ustedes están viendo la hora más o menos en la que terminé de hacer todo esto creo que salí un ratito y ahí es donde me mareé un poco ya hice todo creo a ver ¿dónde están los marcadores? los marcadores son ¿cómo explicarte? marcadores le das a la M y se pone usualmente me gusta ponerlo porque me ubica un poco cuando quiero recordar algo o este mismo nombre lo dice marcarlo entonces usualmente lo marco también en los drops por ejemplo este es el primer drop que creo que ya lo vieron después en esta parte de acá la la transición que hice fue una un poquito larga donde donde se nota que se está desvaneciendo todo y creo que también ya lo mostré después pues hice un corte ¿dónde está? ya acá hice un corte cuando está matando Fuso Rex creo que era así antes de matarlo ya lo tuve que cortar para poder poner este pequeño clip creo que acá hice un cambio de canción a ver sí hice un cambio de canción porque ahí estábamos atacando y esta parte era muy silenciosa entonces yo esto de acá lo tenía como por acá más o menos antes de antes de ponerlo pero se me ocurrió ponerlo hasta acá y le da un le da un desvanecimiento muy lento y pues está acorde con la canción miren ya sí sé que se ve la guía pero así es la vista previa no es necesario dedicarle más RAM ya me estoy acostumbrando pues aquí está el ataque acá acá pues acá por ejemplo marqué cuando yo terminó el ataque y vinieron a dropearse al Baby Zooker y se lo dropearon y ahí estuve ayudándolo acá ya se lo dropearon ahí está Fuso dropeándose al Baby Zooker y tuve que hacerle la pelea ahí paró sin polo con Zooker este y después ya ya acabó aquí me reparé de una manera muy lenta todo el árbol que me reparé lo puse en cámara lenta tan lenta que sale todo en 5 segundos acá también hice otro cambio de canción por ejemplo miren miren cómo está hecho todo se los muestro aquí le paso a LDC este marcador no sé porque lo puse creo que era de otra cosa que lo dejé ahí pero bueno lo elimino aquí estoy pasándole y aquí está el otro drop ya ese drop es un drop de canción ya no un drop de que mate a alguien con Gapel no 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 se exalten acá también hice otra transición hice otra otra cámara rápida perdón acá nos vienen a Dakar me pongo a defender viene Mr. Cry la Gisela acá también hice otro cambio puse una parte chiquitita de esta canción esta canción déjame ver esta canción es The Fared ya esta canción también estaba por aquí es por aquí pero digamos que esta es la primera parte y después de esta parte le sigue esta entonces yo necesitaba poner un drop entonces agarré esta parte y la parte de principio la dejé entonces la puse aquí para completar y tuve que descargar otra canción bueno no descargar ya la tenía acá se llama Morten Beautiful Heartbeat entonces este mi inglés por si acaso no está muy bien muy bien pronunciado entonces este son cuatro canciones en total que voy a poner y pues ya acá es donde termina atacar este y solo miren listo aquí me matan y aquí es donde siempre pongo las palabras donde escribo las palabras y todo últimamente me está gustando poner el drop de la canción que más me ha gustado de todas las que he puesto en el video en este caso así ajá entonces esta parte es siempre una parte que tal vez no sale en alguna esta parte no sale en el video usualmente le doy a efectos de video desenfoque gaussiano desenfoque medio y lo arrastro aquí esto si es un poco posible esta parte es ya editada siempre ya no hay que ponerle no hay necesidad de ponerle más cosas este y aquí es donde escribo todo este les mando saludos agradezco mucho que lo vean y les pido que lo apoyen les pido que suscriban y cosas así ahora viene lo genial que es lo genial los efectos y los filtros que es lo más común pero ya todos o sea el video está armado así usualmente le daría renderizar y listo pero los efectos le dan un muy buen toque el video como ven dura aproximadamente 14 minutos más o menos está un poco larguito pero es que si me reparé el armor como 4 veces pero solamente sale una vez en el video ataque mucho y tuve muchos clips muy buenos así que va a ser un video largo pero relleno de bastante acción y todo bien pro y pues nada voy a ponerle aquí lo que usualmente escribo y vengo para poner los efectos esperen esperen mejor voy a hacerlo esto como timelapse la parte donde estoy escribiendo lo voy a hacer como timelapse y van a ver ustedes como como el escribo el tipo de letra que uso el tamaño etc comencemos el tipo de letra que lo Y listo, ya está puesto todo esto de acá, los saludos y una información importante Que está acá para los ganadores que no vienen a recoger su premio Pues nada, están aquí todos los drops que hay y ahora vamos a empezar a poner los efectos Y bueno, hasta aquí queda la parte 1 La siguiente parte vienen a ser los efectos, cómo los pongo, los filtros, mis renders, la configuración de action Y cómo hago mis miniaturas y por último la pantalla final Mejor así, así no suena el sonidito feo Y bueno, no voy a pedir meta de likes porque sé que la gente que mira esto es muy poca Pero sé que les va a servir muchísimo, tal vez a la gente que le gustaría editar como yo Y pues este, nada, el siguiente video viene ahí, se me alargó un poquito porque estuve hablando mucho Pero bueno, hasta el siguiente video de cómo edito Chau palomas